A ver aquí por favor, o podéis girar un poquito para acá, aquí arriba por favor, gracias, a ver, al centro por favor, a ver, a la izquierda por favor, un poquito a la izquierda arriba, todos un poquito para acá por favor, por favor, a ver aquí por favor, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias por ver el video 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 Y dice Y dice Sí, pero la rutina se terminaba así Y yo le vi a ese señor mayor Y dice Ya La rutina se terminaba así Eso Es el descubrimiento Y luego además La percepción que yo voy a reconocer hoy Yo soy La primera generación No era tan niño Cuando llega la familia de Emilia a España Hace muy poco En una conversación normal Descubrí cuál fue el impacto El impacto de aquella familia Es que aparentemente Eran unos payasos Que venían a la televisión Y sin embargo Era gente con un criterio musical Y un dominio Que sin mostrándolo Sin contarlo Simplemente mostrándolo Dicieron que hay una generación Que conoce las canciones Y yo me acuerdo de todas Perfectamente Lo que eran buenas Empiezo por la segunda Mi padre lo vio En uno de los pases Privados que hicimos Yo también Con el equipo Lo pudo ver En un segundo pase Porque el médico le dijo Que no No era conveniente Que lo viese Estando tan tierno Porque se hubo machucho Durante un tiempo Y la vio Y no me llamó No hablé con él Y no le quise llamar Y me llamó El día siguiente Por la tarde Y me dijo Es correctamente Y lo estoy procesando todavía De todo Para esa generación Escuchar Como yo he escuchado Todas estas Como todos Hemos escuchado Todas estas maravillosas Historias Luis Luis Varela Rodando una secuencia Me dijo Con el nudo en la garganta Es que eso me pasó a mí Me pasó una historia Muy parecida Que yo he tenido Una fuente a él En la que vino Como juez de menores Y todos estos Estos asuntos Que pasaban En aquella época Y las anécdotas Que yo he escuchado Tanto en casa Desayunos Y comidas O cenas O amigos Pero ya no anécdotas Aquí En América Yo he escuchado Yo he escuchado Yo he escuchado A Pau Casals En mi casa En San Juan De Puerto Rico Contar Cómo Estiva De Mechero En un salón Del oeste Tocando En Estados Unidos Que te rasga Las figuras Cuando escuchas A gente joven Que dice No estoy esperando Un momento Y cuando escuchas De un poco Casals De un salón De este fin Historias que van Ya no solamente De cómicos De bailarines De músicos De artistas De todo tipo Acaba de subir Se salió en un barco Con Clácido Mico Padre Con Su mujer Que iban A hacer las Américas Como se decía Entonces Algunos Se quedaron Un poquito por tiempo Pero Tantas Tantas Historias Maravillosas Luis Barbero Jugando Al 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 Muz Con ¿Será posible Que me den el nombre? Con Luqui Luciano Así empezó Así empezó El título Yo he jugado Al tute Con Luqui Luciano Eso es maravilloso Y luego Le cuenta Todo el proceso De cómo fue La situación Esa anécdota Gente que vivió Un momento muy especial Un momento Pero que por encima De todo Era gente Que amaba Con absoluta pasión Que es como yo creo Que se debe hacer Cualquier Procesión Sea Conto Sea Periodismo Sea No un escritor Sea Un aspecto O una vaina Exactamente igual Yo creo que el secreto Es Simplemente La pasión El amor Que uno le ponga A que yo te hace Si Estoy en vivo A mi amigo Me gustó Muchísimo De la semana Te lo digo Antes de hablar Porque para ti Es un viaje maravilloso Te has fijado Una maravillosa película También española Una de las mejores De los últimos años Viaja a ninguna parte Que también tiene Mesa contaminancia Con esta película Eso Y después Perdona Otra cosa He discutido Con un compañero Que aplico La nueva De la industria Más como a mí Pero que además Me encontraba fallos Uno de ellos era Una secretaria Que Franco Hubiera ido A un pueblo pequeño Con tan poca escolta Eso está documentado O es una cosa Y aquí Perdona Si me acuerdo Una persona No es de esto Tú hiciste un maravilloso musical En el momento Hace muchísimos años Y que no tuvo mucho éxito Desgraciadamente Ahora que está en Buscad Y moda en España ¿Te atreverías otra vez A hacer un musical? Gracias Gracias a ti Con estos 50 años Soy joven Pero no tanto Como para el salto Como para el entonces Como hace Estamos hablando De el año 84 O 85 Con el salto Musical Maravilloso Muchísimo trabajo Pero contestando A las dos preguntas Sí que sobre todo Nos argumentamos En cuanto a los Atentados posibles Atentados O proyectos Que Se pertenearon En la sombra Contra Franco Y evidentemente ahí Nadamos Entre la realidad Entre la historia Real Y entre La ficción Y luego Él va Al final Va a Cáceres Y Y ¿Quién sabe? Él va a Cáceres Y al final Sí que hay Una Fantástica Y tremenda Y enorme Escolta Porque sí que De alguna manera La peripecia Que los Muchos de los cómicos Arreglan Para poder escapar Es precisamente Interpretando Algo Que es Del mayo Del Pero evidentemente Aquí también Jugamos Tanto Con Historia No Para usted Para su amigo Al que no le gustó Tanto la película Yo no sé Si yo nunca Se documento Con el tema Que las situaciones En el espacio No se escuchan O de que Nos documentamos Bastante La verdad que sí Y yo soy muy Lo voy a decir Porque soy una expresión Portente No sé para ellos Soy muy chaperotas Con eso ¿Cuánto tardaban Hasta Toledo Del año 38? Porque a veces Tarda con el AVE ¿Cuánto tardaban? Sacando vueltas De kilómetros Y eso La documentación Está Lo que pasa Que las películas No necesariamente No deben ser Muy aburridas Las películas Hasta los dos voluntarios Bien documentados Suelen ser aburridos Es más interesante La vida persona Quería decir Eso No me ha aguantado Con eso Hola Yo voy a hacer una pregunta A mi gramo Para preguntarle Si esto es Flor Lucías Si es un intento Luego hacerse una dirección O si te gustaría Seguir Con más Has dicho Que tenías un romance Con Fernando No sé si Quieres decir Que vas a volver A trabajar con él Yo soy automático De la pareja Él es el más violento Para los doctores Y a los doctores principales Para el video protagonista Si ellos Te han empujado En posiciones De En algunas posiciones De ¿Cuál? Si te decían Mira esto Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer O si ellos Te han dirigido Aquí un poco ¿Cómo te dejas? Por la primera Esto es algo Muy madurado Yo llevo mucho tiempo Casi 10 años Detrás de las cámaras Y sí que Me he pensado Muy mucho En el momento De dar el paso Y el cine Siento muchísimo Respeto Porque soy un gran Ante del cine Y pensaba Que no estaba Lo suficientemente Preparado Y que quizás No era el momento Vital Hace tres años Pensé que era el momento Que ya estaba rondando Los 50 Y que era un buen momento Para No buena nada Para ese paso Y ese punto de giro En mi vida Profesional Y en cuanto a Y espero Espero que haya Muchas películas Y la posibilidad De poder contar Muchas más historias Que evidentemente Se pueden contar De muchas maneras Antes decía Carmen lo del monólogo Yo creo que Monólogo es otra manera De contar historias Con música También puede contar Que el cine Es algo mágico Que toda mi vida Es importante de ello Y en cuanto al otro Este rodaje Ha sido Yo en momentos He tenido que ser Como un director De tráfico Y no lo digo Por falsa modestia Pero sí es cierto Que Si Si tienes Unos instrumentos Musicales Como los que tengo aquí La desactivación Es imposible Lo que sigue Hugo Es mucho diálogo Mucha conversación Y hablamos muy mucho Nosotros un mes Antes de empezar Tuvimos la oportunidad De poder ensayar Y de poder Ver cuál era el camino Que tenía Que debía Tomar cada personaje Y sobre todo Cuáles eran Los peligros Y cuáles eran Las luces Los momentos De luz ámbar Que podía tener El guión Hay personajes En la película Que el personaje Por ejemplo De Imadol Un personaje Muy complejo Un personaje Que está muy contenido En muchos momentos Y en general También de gestos Pequeños Un personaje Quizá El más desagradecido De la película Es el de Uriol Pastore Pastore es un personaje Que observa mucho Durante la película Habla poco Pero a través De su mirada Tienen que estar Entendiendo Muchas cosas Y que es un personaje Muy complejo Sabéis Bueno Por ejemplo Nos probamos El primer día De rodaje El primer día De rodaje Que yo le pedía A mi equipo A mi equipo Dije Por favor El primer día De rodaje Quiero algo suave Coche que pasa Un pequeño movimiento De cámara Y poca conversación Vale que tú te ocupes El primer día De una semana Tenemos que hacer un cambio El primer día De rodaje Era una secuencia Del final De una conversación De Manu De Imanol Con Cristina Marcos Y casi no muero Porque empezar Un rodaje Con una cosa De tal peso Pero sin embargo Volviendo y termino Cuando tienes Instrumentos así Cristina Marcos Dice una Palabra En tu película Que es el nombre De una persona Ante todo Hay que ser muy generoso Para aceptar Un papel así Muy muy generoso Como persona Y como actor Y en segundo lugar Yo lo que le pedía A ella Era que En esas miradas Y en esos Pequeños gestos O pequeñas sonrisas Que pretenden ser En algún dolor En algún momento O su risa O incluso dolor Que dejase Entrever Que podía Ella tener Un momento De lucidez Eso es muy difícil Cuando tienes Un plano En la pantalla Y toda Tu cara Está en la pantalla Y sin embargo Está Creo que Seguimos que hacer Las tomas Y nada más Eso está bien Con lo cual Ese sentido Ha sido Muy afortunado Muy fácil Trabajar Así Trabajar 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 Pero tú Tú Lo contabas Y eso Lo ejercías Que no entendían Aquella actividad Si no eran Desde la libertad Y eso es algo Porque antes Parecía Como decía Nosotros Le sugerías Es que Como director Él Se tira para atrás Y cuando le damos Salados Parece como Que le hacemos Una puta Perdón Porque Lo sufre Lo salados Lo sufre Pero es que Como director Él parte De la idea De que El que tiene que crear Tiene que sentirse libre Y eso Yo he conocido Unos cuantos directores Y no lo he visto Ninguno como él O sea Hace que cada uno De nosotros Pueda hacer su recorrido Sacarlo mejor Porque él es Conseguente Lo extraña Y eso Lo decide Yo Te lo paso Yo he visto Yo me acuerdo De un ensayo En Estados Unidos En una orquesta Una situación De una tensión Tremenda Del director Con un músico En concreto Porque era un pasaje Complicado Y falló Yo estaba Con una partícula Como alumno Y estaba sentado Arriba Y lo trató Muy mal Al músico En un momento De tensión Salió mal Todo el ensayo Es imposible Trabajar De esa manera Entonces En ese sentido Yo soy Un aprendizaje Profesional Y sabe Lo que tiene que hacer Y basta Con dar Dos, tres códigos En el que Si a lo mejor No es exactamente Lo que tú Habías pensado Incluso Lo maravilloso Yo creo que Del cine Y del teatro De la interpretación Lo maravilloso Es que de repente Tú haces tuyo Algo que ni siquiera Contabas con ello Pero de repente Carmen José Ángel En una toma En un ensayo Hacen algo Que tú ni siquiera Habías pensado Que podía ser Otro punto de vista Del personaje U otra característica Y abunda Sobre ello Y que En ese sentido Es lo más De ese trabajo Pero la doña Lo que ya no ha acontecido Tantos Tantos directores Como Dios o Juan Pero Los juegos Producidos Lo que Fue que En un día A mí el amor Se empezó A callar Con la productora Solo porque En el cartel Su opuesta Más grande Que el nuestro Y es un valor Fue con un Y es fuerte Bueno Porque No Yo voy a decir Una cosa De verdad Porque me han mirado Yo Empecé a sus años Recuerdo que La primera entrevista Que me llevaron A la de prensa Que me iba haciendo Teatro Pues entonces Me llevaron Al niño Y entonces Me hicieron una pregunta Y yo Al ver a Ruyen Con el desperpazo Que lo ha contado Todo Lo bien que lo ha contestado Me ha venido a la memoria Lo que yo dije Cuando me hicieron La pregunta Dice Yo quiero irme Con mi mamá Que no la voy a Ruyen En generación Marrueña Bueno No era muy exigente Con el trabajo Hola Buenos días Una pregunta para la amiga La pregunta Hay un momento muy Especial de la película En la cual El personaje de Malodarias Está hablando con Carmen Machi Sobre su dolor Personal Y Carmen Le dice Que no hay más camino Que superarlo Entonces Es una superación del dolor Pero yo creo que tú también Dejas muy claras las cosas Sobre el franquismo Y es una Especial de homenaje A la memoria histórica Hay una cosa A mí me parece Mucho más Más interesante Volviendo a lo que hablábamos antes Sobre todo Hubo un momento En el periodo Del proceso Del guión En el que Una de las cosas Que sí queríamos Tratar y hablar Muy mucho Es Cómo un ser humano Cómo una persona Puede gestionar La ausencia De un ser querido De un padre De un hijo De una mujer Yo recuerdo Hace muchos años De un documental En el que Salía Un hombre Un testimonio De un hombre Que hablaba Su hijo había muerto Por Sobre dosis De droga Y este hombre Estaba hablando Y de repente Se quiebra Se quiebra Para Hay como cinco segundos Cinco segundos en pantalla Es mucho tiempo Y este hombre Para Se pone de pie La cámara no se mueve Y va hacia el fondo Del decorador Vuelve Y le dice a alguien Que está fuera Del campo Es que Nadie No hay nada más Que sobrevivir A un hijo Esto es algo Que nosotros De alguna manera Queremos Contar En la película Sobre todo Que hay algo Más doloroso Y lo doloroso Verdad Es que uno Cuando uno Entiende Que se puede Seguir viviendo Con dolor Es ese Hay un momento En el que La película Como hemos intentado Simplemente Forma parte De la peripecia Pero no hemos Querido entrar En la parte política Porque Hay un momento Conciliador En la película Un monólogo Que hace Jorge del Pino Que hace Que hace Manolo En el que Él Dice Hubo un momento En el que Con una granada En cada mano Mirase Donde mirase Veía la cara De mi mujer Y dije Basta Al hilo De lo que decía Manolo Al principio De la entrevista Una armada Sin las coletas Una armada Con todo estallar Claro Basta De dolor Da igual Si es que da igual El dolor El ser humano Tiene esta peculiaridad De cometerse Eso es algo De su onda Y otra vez No hay más Que abrir los periódicos No hay más Que encender La televisión En el telediario Hace poco Sonreía malamente De ir Un pequeñito Dio maravilloso Que se llama La inteligencia fracasada De Marina Pero en el que Lo está leyendo Y dices Pero ¿Cómo podemos ser Tan estúpido? De una Y otra Y otra A veces repetir Los mismos errores Errores tan evidentes Y ya pueden pasar Cientos de años Que volvemos Otra vez A caer Somos tan Mió Y tan ciegos Entonces En ese sentido Todo este Todo esto Que están sintiendo Este terremoto Interno Que está Viendo el personaje Por ejemplo De Manuel José del Pino Que él lo dice Yo no quiero De un colón Y de otro No quiero Yo siempre Quiero que me dejen Seguir caminando Con mi vida Incluso a veces Esa actitud Suicida Del personaje En el que No le importa Decir Auténticas Barbaridades En una época En la que Sabías Que esa barbaridad Que decías Podía suponer Cualquier cosa En ese sentido Insisto Simplemente Esa trama De suspense Que hay En el terreno De esa parte Política Nos ha servido Un poco De pretexto Para el tercer acto Para terminar Esa Pero nos interesaba Mucho más Esa otra parte A mi me parece Que esa imagen De entender Que lo duro Que es Que no puede Que hay vida Incluso con el dolor Eso fue terrible Cuando una persona Descubre Todo Seguir viviendo Yo tengo una deota Si quieres te puedo contar Una pequeña deota Y además tiene mucho que ver Con la tequina En el año 1994 La hija de Albert Camus Me regalan Para hacer en Buenos Aires La tercera Y una versión Manustrita De Albert Camus Sobre Cali 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 La prioridad En España Es una versión Única Que acepta Que hagan en España Para pose el tamaño Para que se pueda representar En España En el resto de mundo Se presenta un dolor Sino menos homosexual Más en el sentido De para qué sirve el poder Si no puedo cambiar la vida Y hay un momento determinado Que hablando de la remodidad Histórica Cali 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 La gente atribute La gente atribute el dolor A la pérdida De la persona querida Pero el dolor Verdad De los más esperados Es descubrir Que esa pena No va a durar eternamente Y ni siquiera La revancha Tiene sentido Albert Camus Y tú la cali En esta versión En el libro 1940 De un mundo Nazi Tiene un mundo Fascista Desde la visión De un fascista Convencido Pero se da cuenta Que el dolor No dura eternamente O sea que no va a ser Un fascista Jolido toda la vida Poder hacer vivir Que son más allá Por aquel que ese dolor Y que además La revancha No tiene sentido En ese sentido La película de vídeo Es una película Que busca la superación De todo En la expresión Pero que además No busca la revancha Es un montón de música Aquel payaso Un montón de música Pasamos a la última pregunta Bueno, hola a todos Mi pregunta es para Ibarron Todos conocemos un poco La posguerra A través de los libros De lo que nos han contado Yo no sé si tú A la hora de preparar Este personaje Me gustaría que nos contaras Cómo lo preparas Y a la hora de interpretarlo Si ha cambiado tu perspectiva Que has aprendido Y luego también Si Y Manol Hubiera sido Tan valiente Como Jorge Bueno Yo de la Yo tengo muy poca Deuda Familiar con la guerra Con mi familia Ninguno estuvo en la guerra Todos fueron ausentes Nadie se Con el yo Tenía un abuelo El abuelo Arias Me dio un colegio Y el abuelo Era transportista Y cuando va para otros Aquí mi familia No hay ningún dolor Con respecto a eso Es más Mi familia No tiene ningún estigma Político Nunca Ni yo tampoco Lo he tenido Procedente Con respecto a la recreación De esa época Lo que sí es importante Es la recreación Desde la destrucción De los pequeños Conos Que van haciendo El país Sea lo que es Que es Los padres Llevando al proyecto A los niños En el bombardeo Las mujeres Solventando Toda la economía Porque los hombres Estaban en el frente Las mujeres Dirigiendo hospitales Las mujeres Concibiendo camiones Toda esa deuda Que se contrae Que de alguna manera A los hombres Nos afecta Que son nuestras madres Nuestras abuelas Nuestras tías Todo eso Da un contexto En el que El actor A través del público A través de la 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 Consigue Eso Sacar De la 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 una de las cosas que ha cumplido en esta película que nunca me había pasado con el actor que ha transformado en mi forma de actuar es la precisión de las pequeñas cosas la generosidad incontrolada para no ser abundante y sobre todo el vivir conscientemente actuar es ser consciente y no se puede permitirlo que en la vida es muy difícil salirse del personaje y ver como los mecanismos del personaje se van recibiendo esa conciencia yo he de reconocer y esto tiene que explicarlo bien yo he visto esta película una vez y no tiro de ramos me duele ver la película sé que va a ser muy importante para mi el personaje pero no quiero aprender la técnica ni mecanizar la técnica de interpretación que he descubierto que es muy largo es libre sin miedos sin objetivos sin paranoias sin radiocuentes y trabajando lo pequeño el puro instante de verdad y a través de eso la técnica de la voz la técnica de los tiempos y sobre todo el descubrir que en la vida las emociones que requieran en el cine se actúan por eso la vida y el cine solo cuando la emoción asoma y se refiere se juntan en un camino si no son paralelos así trabajo últimamente mis personajes espero seguir trabajando hasta entonces yo era un actor de calle yo tenía una foto de payaso con 12 años porque el señor no tiene una mente de mí de mí de payaso tan muy pequeño y el niño lo sabe yo era un actor de esta arraña en el que ponía todo en una olla yo hacía el cocido con todos los ingredientes juntos y el mejor cocido es el que tiene todos los ingredientes pero al menos se hierve en la parte y luego se junta pues yo hacía el cocido todo al lado entonces siempre que tiene un poco de grasa se hacía demasiado el chorizo se deshacía la mocilla la falda el zancarrón se deshacía y el garbanzo quedaba estupendo ¿sabes? y como la gente solo dice joder, que hay con los garbanzos se deshacía y tiene la locura y tiene la locura que está en el zancarrón y que la mocilla llegue entera y que el chorizo no manche pues ahora con Emilio tengo la posibilidad de descubrir y algo de eso tiene que ver él y el señor que está aquí con el que quiero morir en su plazo porque el momento que yo veo esa película que lo tiene claro que era muy feo yo pensé que era muy feo el que hace la película de trabajar de ser quien era de compartir un blog y al final creo que fue el tercero o cuarto día yo dije a mi Dios tengo algo arquítico y tienes que lo que tiene un plan no ha sido cuenta que no era así por ejemplo lo arquítico voy a ir un plano arquítico intentando actuar la nada y a partir de ahí yo puedo confesar con toda sensibilidad que este hay una que siempre es poder ser mi trabajo no sé no sé si el resultado será diferente pero desde luego la forma de enfrentarme a la vida que tenemos desde entonces ya trabajó es buscando las cosas pequeñas y sobre todo intentando transmitir alegrío todas y cada una de las cosas que por lo tanto quiero decirles a todos que se aquí gozan y os pido disculpas por si alguna vez me ha sido alegre y os estoy muy agradecido porque ya no os podéis dejar que esto me vaya pasando tranquilamente sin dejar de observarme pero dejando y eso es muy alegre Muchísimas muchísimas gracias a todos hoy es un día como dice el principio que era importantísimo en nuestras vidas y os quiero agradecer de verdad que lo haríais tenido en detalle y nos empañamos muchas gracias muchas gracias